Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Al que le sea un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Al que le sea un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno Se escucha Se escucha Solo dale ese plato 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 Solo dale ese plato